Es esta una jornada para reconocer la labor y aporte de estos profesionales de la salud en todo el país. La provisión de medicamentos de calidad y su participación activa en programas de prevención, promoción y educación para la salud es importante. En esta jornada se destacan los logros y avances de la farmacéutica cubana, así como su importante papel en la investigación y desarrollo de medicamentos. Es por ello que en Cienfuegos, en acto conmemorativo, se reconoció a profesionales destacados en el sector. También recibieron agazajos los municipios de Rodas, Lajas, Palmira y Cruces. Asimismo fueron destacados trabajadores con una larga trayectoria ininterrumpida en el trabajo farmacéutico. Así inician en Cienfuegos los festejos dedicados a los farmacéuticos cubanos, una labor que no se limita a la dispensación de medicamentos, sino que también se extiende a la orientación de pacientes y a la promoción de estilos de vida saludables. Estas celebraciones se insertan también en la jornada por el Día de la Medicina Latinoamericana. Aliena Armas Enríquez, Notisur.